Ya estamos en campaña desde hace tiempo. Ya no hay mucho espacio para el diálogo. Yo cada vez más lo que veo es una justaposición de monólogos. El Movimiento Un Solo Uruguay dice una cosa, la Central Sindical dice otra, el Gobierno dice otra, el Partido Nacional dice otra. Ahora, obviamente que este es un año muy crucial, no solamente por su condición de año preelectoral, en donde se van a definir las precandidaturas en todos los partidos, sino porque se da la ronda salarial más grande de la historia, a nivel privado, se da la rendición de cuentas. Y se dan instancias político-programáticas, tanto en el Movimiento Sindical como en el Frente Amplio, y también dentro de los partidos tradicionales, que llevan a que el nivel de competencia política y el nivel de confrontación se eleven. Lo que por otra parte está también condicionado por factores externos. Entonces es un año complejo, muy complejo, y la expectativa es que frente a esta conflictividad tan alta, el Gobierno no tenga una proactividad demasiado grande. Más o menos la misma actitud que ha tenido el Gobierno en estos últimos tres años. Yo veía el otro día, por ejemplo, el documento del Instituto Cuesta Duarte, en donde le reclamaba al Gobierno una serie de medidas alternativas para conseguir financiamiento en la perspectiva de un relanzamiento de las reformas. Y uno veía las medidas a las que apuntaba el Cuesta Duarte, el PIT-CNT, y eran medidas que estaban en la base de lo que uno podría llamar un nuevo impulso transformador. Pero claramente establecía instrumentos que el Gobierno no aceptó en los tres años anteriores, cuando tenía más tiempo, y creo que no va a aceptar ahora. Y en ese sentido creo que vamos a estar en presencia de una rendición de cuentas extremadamente austera, vamos a estar en presencia de la continuidad de una estructura impositiva prácticamente sin novedades, particularmente a cualquier cambio tributario que se oriente en la perspectiva del impuesto al patrimonio, del IRAE, de reducción de exoneraciones fiscales, que son los reclamos, digamos, más orientados desde una perspectiva reformista. Y eso va a hacer que las mejoras a nivel presupuestal o los estímulos que se den a proyectos transformadores dentro del Gobierno no sean esperables en estos últimos dos años. Yo dibujo un escenario entonces en que dos compromisos, por decirlo, de campaña, no se estarían cumpliendo. Es decir, se está a bastante más de un punto del PBI de llegar al 6% de la educación. Hay que recordar que un punto de PBI es en el entorno de los 600 millones de dólares. Pero también se está en una situación más que complicada para llegar al 2,5% de déficit fiscal. Yo creo que esos son hechos consumados, han sido aceptados por distintos jerarcas del Gobierno. Hay analistas que en clave externa lo han señalado de forma muy clara. Yo siempre insisto, el informe del INER, que es un informe sólido, es un informe técnico, ya a comienzos del año pasado indicaba que era sumamente improbable, no solamente que las metas presupuestales del Gobierno se cumplieran, sino también que los objetivos educativos fijados para el quinquenio se cumplieran. El compromiso de llevar la inversión en ciencia y tecnología al 1%, bueno, ha sido incumplido en forma absoluta, y hoy tenemos la misma inversión en ciencia y tecnología que teníamos antes del inicio del Gobierno. Y la meta del incremento, la meta del déficit fiscal, que es una meta que el Ministerio de Economía ha jerarquizado, bueno, los números rompen los ojos, se podrá bajar, es imperativo bajarlo, pero no se ve muy bien la forma. Y luego están las otras demandas, las demandas para... Que el propio PITZNT y el Instituto Cuesta Duarte ponen arriba de la mesa. La demanda de equiparación del gasto de ACE respecto a paciente en relación con las mutualistas privadas, la consolidación de una primera etapa realmente efectiva del Plan Nacional de Cuidados, bueno, todo eso que sería el programa de un relanzamiento de reformas, Tabarabás que lo llamó una segunda generación de reformas, si no se hizo en estos pasados tres años, si no se hizo sobre todo después del primer año, que fue un primer año de instalación, un primer año en donde había grandes dudas económicas, pero si no se hizo en los dos años siguientes, 2016, 2017, en donde la economía pareció reacomodarse, yo creo que en este contexto no se va a hacer. Con lo cual vamos a tener un año, en el 2018, un año de conflictividad, porque las posturas sindicales controvierten muy fuertemente con las posturas empresariales. Y las posturas empresariales no se están dando solamente a nivel de lo que la Confederación de Cámaras Empresariales, que unifica a todas las cámaras empresariales, están diciendo. No, también se ve en lo que están haciendo. Están invirtiendo poco. La gran deuda de la economía uruguaya es la falta de inversión. El consumo sigue, el crecimiento económico sigue, pero no hay inversión. Y no podemos pensar en un país que solamente, digamos, acreciente la inversión por la vía de la inversión extranjera directa. Bueno, Gerardo, sin embargo, cuando se desagregan los números del crecimiento económico, se ve que los sectores que generan empleo no han tenido un crecimiento económico importante. Y estoy pensando en la industria, y estoy pensando en el agro, y estoy pensando en la construcción. Entonces, si bien es cierto que la economía creció, pero hay que ver también en qué sectores creció, ¿verdad? Es decir, creció en comunicaciones, creció en transporte, en servicios, pero en donde más fuente de trabajo no ha crecido. Entonces, ahí está el tema de la falta de inversión, pero también el aumento del desempleo con la destrucción de puestos de trabajo. 9.3, un incremento importante de 0.8 respecto a la medición anterior. Pero ahí viene el otro tema que el PITCNT plantea. Incentivar la inversión. No dar tantos incentivos fiscales, pero bueno, pero hay que reconocer que la inversión, que los que invierten te reclaman eso, te reclaman exoneraciones fiscales. Es muy complejo. Es que eso hay que revisarlo, hay que revisarlo, sin lugar a dudas que hay que revisarlo. Hay que revisar las exoneraciones fiscales que se dan y de manera cuantiosa por la ley de inversiones, la ley de zonas francas. Hay que ver los resultados. Hay que ver los incentivos a nivel de exoneraciones fiscales que se dan a industrias pujantes que generan trabajo y que generan sobre todo empleo calificado. Hay que ver cómo se está manejando eso. Ese balance que, entre otras cosas, supondría rediscutir la política tributaria, este gobierno, y en buena medida los gobiernos anteriores, pero sobre todo este gobierno, este tercer gobierno del Frente Amplio, no ha querido hacerlo. Y en particular allí ha sido muy dominante la postura del Ministro de Economía. Yo creo que esa postura se va a mantener. Incluso se va a consolidar en la rendición de cuentas. Todas las demandas que se están planteando respecto a la rendición de cuentas, la respuesta que encuentran del Ministerio de Economía es la respuesta que no va a haber incremento que no sea solventado. Entonces que el espacio fiscal va a moverse, pero no va a ampliarse. Y esta postura, que forma parte de una política económica, ha sido respaldada por el Presidente de la República. Ha sido respaldada por el Presidente de la República. No advierto dentro del gobierno la voluntad política como para abrir una ola de transformación en este momento. En algún sentido, porque los tiempos políticos ya han pasado. El momento era, pongámoslo, el primer año era un año muy complicado. Pero 2016, 2017, ahí era el momento para rediscutir política tributaria, para consolidar proyectos realmente transformadores, generar expectativas de un crecimiento vigoroso, no solamente unido con las alternativas del mercado internacional. El gobierno ha optado por otra línea. Y repito, en el 2018, con todo el contexto interno y externo, no veo perspectivas de que ello cambie. ¿Y ello qué supone para este año? Conflictividad. 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 ¿Y la conflictividad qué puede proyectar hacia el 2019? Bueno, sin duda, polarización. Polarización. Y un nivel de descontentos con alto porcentaje de frenteamplistas, que luego en el 2019 estarán enfrentados a una nueva confrontación de dos posturas antagónicas, políticas polares, que se beneficiarán en un sentido o en otro. Pero no va a haber un gobierno que abra la canilla de cara a un año electoral. No. ¿Y va a pagar el costo político de eso? Creo que sí. Habrá que ver... Los costos políticos no solamente se pagan por lo que los gobiernos hacen o no hacen. Los costos políticos también se pagan por lo que la oposición hace o no hace. Y acá estamos viendo una confrontación en donde ni el gobierno ni la oposición están haciendo grandes jugadas de competencia política. No lo vemos. No lo vemos. Esto, ¿cómo se traduce? Hay un gran nivel de descontentos que el gobierno pierde, el frente amplio partido de gobierno pierde, pero que no captura la oposición. Que no captura particularmente el partido nacional que es, dentro de la oposición, la minoría mayor y la que pretende acceder al gobierno. Con un agregado. Que esta lógica de polarización se vincula con una lógica de disgregación. ¿En dónde? Parece sensato afirmar que en el 2019 ganará el candidato del partido de gobierno, el frente amplio, o ganará el candidato del partido nacional, que eso es lo que está en juego, pero ganarán sin mayoría legislativa y con una perspectiva, con un panorama de disgregación en representación parlamentaria que les hará muy difícil gobernar a uno o a otro. ¿No hay un escenario, perdón, de sorpresa? ¿No prevés que el mapa político se pueda sacudir de alguna manera de acá a los primeros meses de 2019? ¿No hay ningún tapado? El Uruguay no es un país de tapados. En el Uruguay, formalmente nunca ha habido un outsider, porque cuando los hubo, Nardone fue un outsider, para marcar, tuvo que aceptar que Herrera le abriera las tranqueras del lema y meterse adentro del partido nacional. Herrera se arrepintió hasta su muerte de haberle abierto las tranqueras del lema a Benito Nardone. Hoy no veo a ningún Benito Nardone, no veo a ningún tapado. Creo que los hombres que suenan, ninguno de ellos es un outsider con capacidad de sorpresa. En cierto modo, eso es bueno para el Uruguay. Los outsiders que hoy están de moda, uno los ve inconsistentes, no construyen. El Uruguay tiene todavía una virtud importante, que es que los desprestigiados partidos políticos, sin embargo, siguen siendo actores fundamentales. Lo que ocurre es que el nivel de la competencia política, a un año o un año y medio de las elecciones, es muy pobre, es muy pobre. Y las encuestas tienen datos sumamente erráticos. Hay unas diferencias entre unas y otras que decís, ¿dónde está la verdad? No es por ponerse suspicaz, pero realmente a una encuestadora le da que hay indecisos el 40%, a otra le da que son 13. Es una diferencia demasiado importante, ¿no? Y además, lo que sin duda, y conversando con investigadores, lo que sin duda hay, es una sociedad enojada, mucho más enojada de lo que se supone. Y enojada no solamente por la inseguridad, no solamente por la falta de iniciativa transformadora del gobierno, no solamente por la falta de liderazgos fuertes a nivel de la oposición, no solamente por las situaciones de corrupción o de manejo indebido de los fondos públicos. Hay un fondo amplio de factores de descontento que lo que están generando, como nunca antes, y eso las encuestas lo miden, lo que pasa es que complica enormemente su tarea, es desencanto, enojo, opción que luego se va reduciendo, pero opción a no votar o a votar en blanco. Con un dato agregado, la mayoría fuerte de ese núcleo de enojados, de descontentos, en las elecciones pasadas votó al Frente Amplio. ¿Qué hará el Frente Amplio para volver a atraer a esos descontentos? ¿Qué hará la oposición para competir por ese espacio de descontentos? Pero es lo que me genera la pregunta, ¿en realidad hay tantos indecisos? Porque me parece que entre descontentos e indecisos, tomando en cuenta que históricamente uno podía crecer en un hogar en donde todo el tiempo se criticara al gobierno que después iba y se votaba. Sí, pero este escenario que ya se dio, por ejemplo, en los años previos a la elección de 2014, hoy se da con una radicalidad muy grande, muy grande, que a una encuestadora profesional que tiene muchos años, que ha tenido errores pero que ha tenido aciertos, presente una encuesta pública en donde el 40% de los encuestados no dice su voto o dice que va a votar en blanco o dice que va a votar anulado, eso no le permite decir absolutamente nada respecto a las elecciones del 2019. Y eso en sí mismo es todo un dato. El tema es que la política la hacen los actores. ¿Qué están haciendo los actores? ¿Están llevando adelante estrategias correctas? ¿Están realmente teniendo un nivel de competencia política firme? A mí me da la impresión que no.